Piensas que hoy tal vez sucederá, pero yo sé que nada pasará Tienes que quererme Mi cuerpo dice quiero Pero mi alma tiene miedo Si me quieres junto a ti, lo da bien y ya verás Como un genio liberado, haré tus sueños realidad Si me quieres junto a ti, gánate mi corazón Te deseo, te concedo, si me curas tu amor ¡Aplausos para Karin Cáceres, muchachos! ¡19 años! ¿Cómo estás, Karin? Estupenda, ¿qué querés que te diga? ¡Un nivel óptimo! Esperemos que te vaya muy bien el 15 de febrero Ojalá Tiene muy lindos ojos usted, ¿eh?